Hay que hacer el llamado, hay que volver a las raíces, hay que regresar a esto que nos pertenece. El día de hoy estamos en el Cerro de la Reina, un lugar pues bastante agradable, una zona además muy importante porque es un pulmón de aquí del área metropolitana, Guadalajara, el Cerro de la Reina, fue un escenario en donde en 1530 se llevó a cabo una batalla entre los españoles y los nativos, los indígenas de aquí, de Tonalá. Esa batalla amigos míos se ganó por parte de los tonaltecas, de los nativos, de los tastuanes. Viendo eso los españoles invocaron a un santi-santiago que llegó y ¿sabes qué hizo? ¿sabes qué? ¿qué hizo? Hice un matadero, un pero matadero, eh. Aquí en toda esta zona, que vean, había restos de indígenas mutilados, que bueno pues los españoles llegaron y acribillaron, ¿no? Y bueno, entonces se dio una batalla épica, batalla que 20 años después se representó con máscaras, con indumentaria, con una representación bastante apegada y tradicional que son los llamados tastuanes aquí en Tonalá. Los tastuanes vienen siendo algo así como esta máscara. Personas humanas, pero bastante exageradas, con narices alargadas, pronunciadas, hocicos grandes, personas feroces, ¿no? Porque la palabra tastuan, déjenme decirles, significa guerrero, hombre que manda. Entonces, todas las personas somos tastuanes, todas las personas somos guerreros y en Tonalá se hace esta representación. En 1530 se dio aquí en el Cerro de la Reina de los españoles en contra de los nativos tonaltecos.